Sardar Ali Khan nació en Pakistán, tiene 52 años y 43 de ellos han sido dedicados a la práctica del squash. Fue el número uno en Jordania, Bahrein, Oman, República Checa y Alemania. Hoy, ya retirado, es uno de los entrenadores más exitosos del mundo. Fue el primer entrenador en Jordania. Desarrolló el squash en dicho país, al que llevó al tercer lugar en los Juegos Asiáticos de 1982. Se destaca por haber dirigido durante cinco años a su sobrino Jahangir Khan, ex número uno del mundo y diez veces campeón del British Open. Sus títulos más recientes fue dirigiendo la selección mexicana de hombres y mujeres, que en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Cartagena 2006, obtuvo seis medallas de oro de siete en disputa. Sardar Khan llegó a Colombia el primero de abril de este año con la misión de dirigir la selección colombiana de squash hasta el año 2010. Aún así, el nuevo entrenador aspira no solo a cumplir su contrato, sino a poder quedarse más años en el país.